Música Quiero tomarme las copas Que me enganuras a soltar Pero no puedo olvidar Apenas que me aniquila Muy bien quiero sentirla Muy bien quiero cantar Quiero llevar esta pena Y es todo lo que me quema Y no hay un beso de todo Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por el sol La pena que me hace larga Con canciones y guitarra Yo la quiero saborear Que no se apague la luz Y que sea una costumbre Subir y la felicidad No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que reciba la tequila Al recuerdo con delirio Y me río el martillo Al no poder perseguirla La pena que me hace larga Con canciones y guitarra Yo la quiero saborear Que no se apague la luz Y que sea una costumbre Y que sea una costumbre Sufrir y también llorar Sol ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!